¡Suscríbete al canal! Es muy probable que sea un canto rodado ya que tiene estas zonas digamos desgastadas y que es muy probable ya que estamos en la orilla de un río que esto haya sido pues este digamos jalado por el cauce del río obviamente no entonces es por ello que tienen estas curvaturas pero de por sí es un granito porque ya conocemos los componentes en un vídeo anterior habíamos visto estos tres principales componentes que predominan el granito nuestros colores medios de color gris negros que pueden ser fácilmente una biotita una mica los feldespatos y el tipo de cuarzo que puede ser transparente pero qué pasa aquí en la zona de Perú bueno por aquí tenemos de hecho otro granito otro bloque de gran tamaño claramente esto ha sido pues nuevamente jalado arrastrado es la palabra exacta por el cauce del río es por ello que se le llaman canto rodado porque estos cantos por supuesto igual a la redundancia son rodados pero más que nada pero más que nada quería comentarles y hacer el trasluz de cómo se ve usualmente un granito y cómo tiene una apariencia otro tipo de granito nacional hablando de Perú esas zonas esos cerros que ustedes ven son de granito y aquí les voy a mostrar tenemos bueno estamos en una cantera donde también se produce bueno no se produce digamos se corta el granito esto es granito amigos esto de aquí es granito y ha sufrido por el paso de los millones de años este tipo de oxidación entonces este es un granito que recién se ha extraído de una cantera y ya cortado se ve de esta manera este de aquí es el popular granito nacional este de aquí amigos es un granito nacional como ustedes podrán ver usualmente en la parte exterior tiene esta esta textura un color oxidado ya que ha sido meteorizado por el oxígeno por los componentes del aire y también por algún tipo de brisa usualmente la brisa influye bastante en lo que es la meteorización química y física entonces por aquí tenemos claramente un tipo de oxidación esta es la parte de la superficie la que da la superficie obviamente donde vemos claramente un proceso de meteorización ahí ustedes pueden ver que muy al fondo está el granito entonces ya cuando se parte tiene este color muy conocido y digamos como normalmente se conoce aquí los canteros cuando hacen un corte de piedra les dicen que por adentro la piedra está fresca entonces es así el color del granito nacional granito de perú y quería compartir este vídeo con ustedes para que más o menos sepan cómo tiene una apariencia cómo es el granito por afuera así y cómo es por dentro ok ahí ustedes pueden ver los bloques que ya van a ser tallados para algún tipo de artesanía en especial y pues amigos de momento eso ha sido todo por el día de hoy espero que haya absuelto alguna duda ya que usualmente la gente se confunde con una piedra caliz una roca otro tipo de material cuando usualmente casi el 70-80% de la corteza es granito ok entonces espero que este vídeo les haya servido para resolver esa inquietud ese interrogante y nos vamos a ver en el próximo vídeo tutorial cuídense bastante cuídense mucho chau chau